Si alguien te pregunta que era esa bulla Que andaba por la tarde turbando el silencio Le dices que era yo lleno de sentimiento Siempre me aparezco en cualquier momento A despertar el barrio solo en busca tuya Le dices al vecino que yo a ti te quiero Que no hace falta mucho para ser tu dueño Ay, que acaso me perdones si le hago dar rabia Oye, moremita, adiós, oh negro Oye, asomarte a la ventana Oye, moremita, adiós, oh negro Oye, asomarte a la ventana A la ventana, a la ventana Ay, a la ventana, más rosita A la azotea, a la azotea Ay, a mi gente, la azotea Muchas gracias, muchas gracias Cariño para ustedes, firme, firme Adiós Adiós